El tema más crucial de la vida El tema primordial De lo más importante de lo que deben discutir los venezolanos La cuestión de la dirección Quién dirige este proceso Cómo lograr que los dirigentes no nos embauquen esta vez Cómo lograr escoger a los auténticos representantes de esta causa Justa y necesaria A la que nos han inducido por estado de necesidad Un gobierno de criminales Títere de Cuba Y que debe ser echado del poder ¿Quiénes nos van a dirigir? La gente busca figuras Fulano, fulana Este, el otro No, mis amigos No es un problema de líderes mediáticos Los líderes mediáticos ya les pasó la hora Tuvieron su oportunidad Elecciones, otra vez elecciones Y primarias y más elecciones ¿Y a dónde nos llevaron? No puedo decir que todos Pero los que iban ganando esas primarias O esos acuerdos políticos A lo largo de por lo menos 12 años Nos embaucaron Y hemos llegado a este punto crítico En que la población del país es agredida Por fuerzas siniestras que tuvieron todo el tiempo del mundo Para organizar sus mafias Para organizar sus esbirros Para organizar sus matones Sus colectivos Su Frente Francisco de Miranda Tienen 11 años preparando esto El Frente Francisco de Miranda Tiene 11 años De adiestramiento Muchos de ellos en Cuba Entrenamiento para hacer esto Porque el Estado cubano es el que enseña A que no se discrimine Si es un joven, una muchacha O un viejo O una madre embarazada A su vez embarazada Cualquiera Es un enemigo de Cuba Y debe ser matado en la calle Si les desafía Por eso son salvajes Las bandas nazis Entrenadas en Cuba A las que se les dio el tiempo Durante 11 años De paciencia De esperar que las fuerzas Del país organizada Detrás de candidatos Y candidaticos Blandengues De cobradores en elecciones Que no cobraron Y se las pisaron Con el cobro Si es que cobraron O de Blandengues O de Blandengues De vida De profesión De principios De catadura Que habiendo ganado Y denunciando Que le han robado Termina por transarse Y repartir saludo Y otros cantando el himno Entonado por Chávez Esa dirección Esa dirección No es nuestra dirección No es la dirección Del movimiento estudiantil Que se ha fraguado A lo largo de años Seleccionando también Sus propios Blandengues Apartando Sus propios Capituladores Apartando Aquellos Que hace apenas Pocos años Lo que aspiraban Era manipular El movimiento estudiantil Para hacer Carrera política Para hacerse Alcaldes Concejales Para obtener Curules Para después Ir a Miraflores Y venderse Como un marrano Como una gallina Crueca Con postura Y todo Vendidos Al régimen Esos dirigentes Mis amigos No dirigen Esta insurrección La insurrección La dirigen El Frente Estudiantil Patriótico Nacional Esa dirección Algo anónima Aunque tenga Componentes Todavía recientes Que están asociados Pero tratando De embaucar También A los estudiantes Y que todos Conocen No necesito Nombrar Personas De la capital Que quisieran Torcer Esa dirección Estudiantil Hacia la capitulación De las famosa Salidas De las famosas Salidas No necesitas En poner un gallina A dirigir una causa De héroes Nuestra juventud Actual En la calle Es lo mejor Que ha parido Venezuela Desde el ejército Patriota De Bolívar Oigan Oiganlo bien Tenemos el orgullo De presenciar En nuestras calles La mejor generación En dos siglos Solo comparable A la que vio La clandestinidad Con acción democrática Y otros partidos Contra la tiranía Pérez Jiménez Solo comparable A los que peleaban Contra la dictadura Gomesista Y llenaron Las mazmorras De Gómez Con grillos En las patas Como decía El mandamás Póngamele grillo En las patas En el castillo De Puerto Cabello O la gente Que se insurreccionó Y que venía En el falque A tratar de Apartar La tiranía Gomesista Lo mejor De cada generación Aportó Su cuota De sacrificio Pero esta Es completa Ha surgido De las fuerzas Del propio pueblo Ha surgido Del anonimato Ha surgido Contra el relumbrón Mediático Ha surgido Contra aquellos Que le fabricaron Candidaturas Y Postulaciones Para grandes personajes Financiados Con millones De dólares Muchos millones De dólares Que en última instancia Vienen Del narco Lavado De banqueros Venales De la llamada Boliburguesía Que también Tiene cuota En requerir Blandenguerías En requerir Paciencias Con el gobierno En requerir Negociaciones Y diálogos Estos estudiantes No quieren El diálogo Porque Si hubiera diálogo Es con Condiciones Condición Número Uno Que se vaya Maduro Que se vaya Diosdado Que se vaya El gobierno Títere De Cuba Fuera Los cubanos Los que tomen Ese coroto Allí Sea una junta Militar O cívico Militar O quienes tengan La fuerza Para tomar El gobierno Entonces Habramos Un diálogo Pero sin Estos bicharracos Representando A potencia Extranjera Representando Las bandas De asesinos Que se escudan De una forma Obscena Detrás del nombre Del gran Francisco de Miranda Para ocultar Que son Apenas Asesinos Nazis A sueldo De este gobierno Cuyo oficio Es mandar A matar La vanguardia Necesitamos Una nueva dirección Nadie Debe caer Preso No se pueden Entregar Las personas Que han venido Dirigiendo Núcleos Importantes De la oposición Política No podemos Compartir La línea De politiqueros Que nos venden Hace años Y que hoy Son Adalides De la democracia Pero con Diálogo Nacional No nos interesa Esa porquería De diálogo Esa es la voz De los estudiantes Apenas nos toca El papel De sumarnos A los deseos De lo mejor De nuestro pueblo Detrás de las barricadas Acompañándolo En las grandes Movilizaciones Que deben Multiplicarse Las grandes marchas Pero con una Consigna Que debe Aparecer Para las grandes Multitudes Fuera El gobierno Fuera Los cubanos No al diálogo Viva la rebelión De la juventud Venezolana El nuevo liderazgo Es para una nueva República No para sostener Esta Mediante Esbirros Y sus aliados Los dialogadores Que son traidores De oficio Les habló Alberto Franceschi Este es mi programa Sentido Común Muchas gracias